A propósito de estabilidad en el país, este es uno de los videos que ha indignado a todos. Fíjate que hoy día en la mañana, 4 o 5 matinales, en la clásica fiscalizando, motos, autos, repartidores. Y esta ya es de no creer, muchachos, de verdad que es de no creer. Toman a uno, le piden documento, no tenía documento, no tenía nada, agarra el parte, se lo pasa por acá, al lado del carabinero, después le preguntan, todo esto envío en directo. Bueno, póngala por favor. Escuchemos, escuchemos. Como usted no sabe decirme, ya gracias amigo, me está dejando hablando solo, gracias, muy educado. Veo que le han enseñado muy bien en su cosa de carabinero, gracias. Bueno, tampoco ha sido el ejemplo él de educación, digámoslo, que va a votar con cosas. ¿Lo multaron amigo finalmente? ¿Te multaron finalmente? Le gané la lotería, eso es bendición para mí, eso me lo multiplico mañana. ¿Es una situación? Sí, no sé qué es papi, con esto papi le hago un duplicado y cojo idea. Ya, bueno, se está limpiando el trasero con la multa que le entrega Caray. No sé el comentario. Bueno, y la multa porque el carabinero acepta todo esto, ¿ah? ¿Cuál fue el impacto entre nosotros para afrontar este tipo de depresión, este tipo de situaciones para no entrar en un conflicto que es totalmente innecesario? Es decir, este es un control de tránsito, no es tampoco entrar en conflicto con la gente, simplemente es hacer cumplir la ley del tránsito y que obviamente nosotros entendiendo esa posición y cuál es nuestra misión, no caemos en conflictos gordos frente a la gente que lo único que busca es que nosotros nos ofusquemos y terminamos generando conflictos. ¿A qué te dedicas? Papi, yo me dedico, papi, a comercializar productos bélicos. Productos bélicos. Eso, papi. Perfecto. ¿Qué van ayer? ¿Teñe, digamos? Papi, pues que me lleve, no veo al primero que me está colocando la esposa. Muchachos, después de ver esto, mejor vámonos para la casa, ¿no? Este país es una chacra, entonces la ministra, entonces la ministra, tiene miedo de una estatua y resulta que viene un colombiano, no sé de dónde, encapuchado, muchachos, encapuchado, me paso el parte por el culo, en vivo y en directo, después insulta al carabinero atrás del carabinero. Después se va a pedir que ir de cárcel o en el tribunal, lo va a tener que agarrar la persona. Después le dice al periodista que se dedica a vender productos bélicos. O sea, pero, y a mí me quieren, y a mí me siguen, bueno, porque no pago un tag. No, estamos en el horno, muchachos, de verdad estamos, pero estamos fatal, Duque, estamos fatal. ¿Qué, qué, qué ya el consejo de, mire, tomó una citación al tribunal que le entrega el carabinero, se lo pasa por el trasero y después se burla diciendo, no, ¿sabes qué más yo comercializo productos bélicos? Este tipo, en cualquier país serio, se va a preso. Pero Duque, a mí me sacan un parte, una cámara de foto en la calle, que ni siquiera sé si pasé por ahí, que ni siquiera sé si pasé por ahí, no tengo pito que alegar, van los carabineros, no sé quién a mi casa a buscarme, y este flaco, y más encima tengo que pagar impuestos para mantenerlo. Se burla, este tiene que estar preso, preso ahora. Este país está de loco, a ver, ese no. Acá, 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 yo creo que hay un error en el procedimiento, esa persona se le dio el sacado a la capucha, que se saque la gafa, y al final terminó con una multa de tránsito, lo que la va a tener que agarrar una pobre actuaria en el tribunal, pero aquí él está anunciando algo, productos, que comercializa productos bélicos, y además se jacta que él, esa plata la multiplica. O sea, estamos ante un potencial delincuente que debió haber sido detenido y no multado por algo de tránsito. O sea, acá las cosas de tránsito es algo pequeñito. Acá hay una amenaza grave y él no debió haber sido detenido en ese instante. ¿Algún delito? No, sin comentario, absolutamente. Eso va contra todo. Debió haber sido detenido en el momento. Contra todo Estado de Derecho, absolutamente. No hay más dudas, absolutamente. A ver, no pasa nada acá en este país, que en este país cada uno se lo quiere. No pasa nada, pero efectivamente, claro, volvemos al punto del miedo. Yo creo que todo esto genera indignación por un lado, pero por otro lado miedo, porque uno dice, bueno, si este señor se puede pasar por la cola, literalmente, a un carabinero que está, que es de tránsito, que está con el casco ahí, que tiene armas, que se lo que hace gestos, que son, que perfectamente los pueden detener por eso. O sea, ¿qué pasa con ese ciudadano respecto de civiles como nosotros? No, si no pasa nada, si para eso estamos los pelotudos, como civiles como nosotros, que trabajamos de manera formal, que pagamos impuestos, que pagamos contribuciones. Entonces, nosotros somos los que al final tenemos que mantener a estas hartas y giles. A ver, Giovanni. No, es que yo creo que no admite más análisis. Acá, la cosa más de fondo es que hubo una generación política que hoy día está en el gobierno que debilitó la autoridad, que debilitó el principio de autoridad y debilitó las instituciones. En cualquier otro momento de la historia, ese señor hubiera sido detenido por desacato, porque el acto que realiza va en contra, digamos, de la orden de carabineros. A mí me parece que Chile está en una situación tan crítica que yo no logro entender ni al gobierno ni a una parte de la clase política que parecen estar en otra. Eso es lo que a mí me preocupa. O sea, que hay un divorcio gigantesco entre lo que decía Pablo, lo que decía el senador Bianchi, lo que se ha dicho acá en esta mesa, entre lo que es la realidad del chileno común y corriente, porque yo comparto, a mí me han llegado partes de Fotoradar. Primero, me llegó orden de embargo a la casa por deuda y contribución. Entonces, cuando dicen vamos a condenar el CAE, yo le digo al presidente, no por presidente. La vivienda es un derecho. Así que condone todas las deudas por contribuciones, porque es lo mínimo. La vivienda es más importante que la educación superior. Deja de decirte lo siguiente. Yo conocí a una persona, escúchame esto, Giovanni, porque ya te dice que este país es de loco. Una persona que vivía en un barrio donde robaban todo el día. La persona vendió esa casa, se fue a un barrio mejor, compró otra casa y ¿qué hace el Estado? Llega al Estado y le dice, ahora usted que vive en un barrio mejor, me tiene que pagar contribuciones. Entonces, ¿de qué me están hablando? ¿De qué me están hablando, Mervi? Una cosa que se nos olvida. Miren bien esas imágenes. En Chile nadie es ilegal. ¿No decían algunos tan contentos? Estos son los niños que hay que mantener y que hay que mantener entre los que trabajamos. Le aviso a Rocino Santiago. A ver, a ver, a ver. ¿Saben? Futuro alcalde, ¿va a meter propuestas? ¿Me mete propuestas alcalde? Si me llego a sentar en el sillón de Rocino Santiago, ¿saben lo que voy a hacer con el convenio de la CNUR? Esto, esto de ser con un convenio con la CNUR. Esto ha sido, a esto de que ha reducido el convenio con la CNUR. Se acabó el convenio con la CNUR. ¿Qué es el convenio de la CNUR? Explique. Es un convenio con la CNUR, que es la Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas, en virtud de lo cual envían un dinero que la Municipalidad de Santiago tiene que administrar y entregárselo para diferentes prestaciones a los extranjeros. Eso se acabó. No tenemos por qué se mantendrán desde aquello. Eso se acabó en Santiago. Hay carpas, hay fotos, hay carpas con el sello de... El logo. El logo. Se acabó en Santiago eso. Tomá. ¿Cuántas firmas faltan? Me faltan 70. Me faltan 70, no sé cuántas faltan. Yo quiero revisar. Yo quiero hablar a las personas de bien, a las personas que se levantan temprano, que van a trabajar y que cumplen la ley. Que obviamente les generan indignación estas imágenes en vivo y en directo. Diputados, estamos podridos, podridos. Y yo quiero decirle a todos ellos que se levantan temprano que estamos trabajando ardua e incansablemente para recuperar nuestro país. ¿Cómo? Porque justamente de estas personas, de estas personas que tenemos que expulsar si es que han ingresado, y regularmente a estas personas que tenemos que detener si es que están delinquiendo, y para eso hemos aprobado una batería de leyes muy incalculables, muchas leyes, en materia de seguridad. Y esperamos que justamente este país se recupere para las personas de bien, las personas que se levantan temprano, que trabajan, que cumplen sus deberes. A la gente de bien, servicio y impuesto interno le está sacando la plata por donde puede. Gonzalo, hay que hacer una crítica a los matinales. Hay que hacer una crítica a los matinales. Hay que hacer una crítica a los matinales. Tal como decía Jardín Bianchi, no, las leyes, más leyes y más leyes no son la solución al problema. El problema es de gestión. De acuerdo, no se hace la pega. Evidentemente, es el gobierno, es un gobierno de ineptos que uno ha dado con pie con bola. No ha cumplido lo que tiene que cumplir. Quiero decir algo cortito respecto al carabinero. Pero fíjate que me parece que ese carabinero reacciona a un modo súper, súper razonable. Tiene 27 cámaras de televisión. Es un carabinero muy joven. No, pero él está en una condición. O sea, alguien que le hace ese gesto, otro se indigna, lo agarra a palos, deja a las cuartas. O sea, yo soy carabinero, lo agarro por atrás. Yo creo que él fue súper razonable y actuó de modo de no generar una situación. Yo quiero hacer una crítica, Gonzalo, a los matinales. A los matinales. Sobre todo a Chilevisión, al matinal que acá está el CEPU, porque estos controles, estos controles... No, pero eso antes boquean para un lado y de repente... Lo que pasa es que un control tiene que tener como factor la sorpresa. Y se pasan toda la mañana transmitiendo los controles de tránsito. Entonces la gente ya da por sabido dónde pasar y dónde no. Entonces hay un uso y un abuso de rating para mostrar... Pero agarran todo ilegal. Y sobre todo, ¿y sabes qué? Si me voy a Chilevisión, ¿dónde están? Siempre en La Pintana. Entonces, ahí es como que agarran... Pero hay el estudio 8. Pero hay ciertos sectores donde hay un prejuicio para controlar. Yo me acuerdo que antes era todo el año con providencia. Eso es falta de contenido de la televisión. Falta de contenido. Primero, yo quiero recordar esto. Por favor, cámara, enfoque aquí. A ver, hágale zoom, por favor. La 2. A ver, métete ahí. Lo podemos olvidar. Nadie es ilegal. Y no solo eso. Esperamos un segundito que estoy saludando a Real Seguridad. Ahora sí, vamos. Aquí el problema... Ahí está. Nadie es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Malucha. Malucha. Malucha Pinto, ningún ser humano es ilegal. ¿Quién es? Pero más allá de eso... Malucha Pinto. Hay una ex convencional actriz. No sé si tuviste infancia o tuviste tele. Pero más allá de eso... Pero no sé, no. No sé, no. No sé, no. No, pero es que... ¿Quién es? Malucha Pinto fue famosa. Es que no se veía pantalla. No, a ver... La señorita Prisci. Estamos con todo. Es que, ¿sabes qué? Aquí el problema, yo diría que no son las leyes, sino que es haber desprestigiado todo tipo de autoridad. No nos olvidemos, y yo siempre digo, que todo esto partió con María Música. ¿Ustedes la recuerdan? Ah, claro. Una joven que le lanzó un vaso de... un jarro de agua a la ministra de Educación. Y que la aplaudieron como heroica. Y que además impidieron que el colegio la expulsara. Eso es causa de expulsión aquí y en la quebrada de la G. ¿De cuándo los colegios no pueden expulsar a los niños más portados? ¿De cuándo no se puede aplicar disciplina? ¿De cuándo no podemos educar a las nuevas generaciones? Y los que hoy día nos gobiernan parece que no tuvieron ningún tipo de esa educación. Y como tuvieron incontinencia disciplinar, bueno, ahí tienen las consecuencias. Eso es lo que tenemos. Ningún ciudadano ilegal suena lindo. El problema es que entra gente que precisamente entra sin papeles y que no corresponde que se queden y menos en estas condiciones. Muchachos, al inicio del programa lo dije, también lo reforzó el diputado Lago Marcino. ¿Me puede poner, por favor, Euge, alguna graf sobre el mega incendio en Viñalmar, Quilpue? A ver, ¿qué tiene? A ver, vamos con el 5. Exdirector de Senapred por mega incendio. Conaf no nos alertó y Ripa Monti no cumplió con el plazo del plan de emergencia. De esta manera, Álvaro Ormazábal defendió que lo único que no falló fue el SAE. Falló el organismo que tenía que avisar para activarlo. ¿Qué otra más tiene? A ver, otra más, por favor. Ahí está. Oficinas de Conaf sufren robo en Valparaíso día después de haber sido detenido el voluntario de bomberos. Sustrajeron documentos y un computador. A ver, Tomás Lago Marcino, ¿cómo explicamos todo esto que está pasando? Que ahora se robaron los computadores también.